No soy Kepu, no, para nada, yo no soy Kepu, que no, que broma, que te lo has creído Hola a todos, yo soy Kepu, por si no me conocíais, y hoy estamos en Troll Ovi Es un Ovi que hace unos tiempos, unos días, el otro día, ¿no? Como decís, el otro día y a lo mejor es hace cuatro años, ¿no? Pues el otro día, el otro día subí Troll Ovi Y llegamos a la etapa 52 No sé cuántos consiguiremos avanzar hoy, pero lo que sí sé, lo que sí sé, y tú también sabes, es que, efectivamente, tienes que dejar tu pedazo de gato de trozo de like Chicos, tengo una muy mala noticia, que con... Oye, sí, tengo una noticia, no puedo caminar para adelante No, ¿por qué? Pero si no hay nada Pero, ¿qué, qué falso? ¿Puedo saltar? No puedo saltar ¿Cómo avanzo? A ver, y si hago así... Ah, no, no puedo Ah, vale, 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 pasa No, otra vez A ver, por encima no puedo Hay un muro invisible que me... Haga click ¿Cómo que haga click? Haga click Click, click, click ¡Ah! ¡Que haciendo click loco y loquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! Haciendo click hago que desaparezca ¡Ah, no, 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 no! Solamente hago que desaparezca la primera, ¿eh? La segunda no La segunda no O sea, la primera... La primera que era aquí... Mira, estoy... Estoy haciendo click Te lo prometo, pero no, 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 no sale Sin embargo, la siguiente, si hago click Hago... Hago click por aquí Haga click Y así paso Vale, bueno, no sé A ver Aquí hay una... 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 Una pared Tengo que conseguir llegar al otro lado de la pared Eh... ¡Ah! ¡Ah! Vaya, no ha funcionado No me... No me explico por qué no ha funcionado Vale Eh... Y si hago así... ¡Ah! Si hago... ¡Ah! No, 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 no Eh... ¿Pero por qué? Vale, que me voy para atrás Eh... Y por aquí no hay nada En plan... ¡Ah! Hay una cosa... No ¿Sabéis eso de que de repente hay un sitio donde apoyarte invisible? Madre mía, yo no puedo hacer ese salto, eh ¡Ay, que me caigo! Madre mía No puedo hacer ese salto Y no solo eso, sino que encima... Madre mía No puedo ni hacer... ¡Ay, que me caigo antes de empezar! A ver... ¡Ay, no! Tengo un problema ¡Ah, vale! ¡No! Se me ha cerrado Vale, vale Tengo que hacer clic súper rápido ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Vamos, vamos, vamos! Facilito Hago clic Y paso ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Hago clic! ¡No! Vale, 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 vale Ya sé cómo va Ya sé cómo va Es... Estoy aquí Hago clic Hago... Hago clic Ah... Ah, vale ¡Y estoy del revés! No, espera ¿Dónde estoy? Oye, ¿dónde estoy? ¿Yo dónde estaba? ¿Qué ha pasado? Pero si yo... Yo... ¡Ah! ¡Que me lo he llegado a pasar! Ah, este es el de que he hecho clic aquí, ¿no? Y se ha... Vale, yo sí Yo creo que sí Que he avanzado He avanzado Vale, hago clic Hago clic Sigo haciendo clic No Hago clic ¿Cómo llego ahí arriba? Hago clic Hago clic ¡Hago clic por aquí! ¡No! ¡No funciona nada! Estoy haciendo clic por todos sitios Pero no, no A ver... ¿Cómo subo ahí? Por aquí no ¡Eh! ¡Hay una escalera! ¡Hay una escalera! ¡Hay una escalera! ¡Mira, si hago así! ¡Veo la escalera! ¡Mira! ¡Hay aquí una escalera! ¿Y cómo? Hago clic aquí Hago clic aquí Aquí arriba ¡No! Por este lado ¡No! No funciona Por este otro lado ¡No! Por este ¡Oh! Aquí abajo ¡Oh! Ni... Oye, ¿no será que puedo traspasar la pared de esta? ¿Puedo traspasar la pared de esta? ¡Bah! ¡Facilito! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Que me atraganto con mi propia saliva y me muero! ¡Adiós, tita, me muero! No, vale, vale A ver, espérate Porque aquí hay una cosa que te mata Y si voy por aquí... Ah, vale Porque no tengo que llegar arriba del todo Tengo que hacer... ¿Sí, no? ¡Vale! ¡Vale! ¡He conseguido pasar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Oye, me merezco... Me merezco un pedazo de cacho de tozo de like ¿No? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿eh? Vale, a ver, aquí Pues no piso lo negro ¡Eh! No, vale No piso lo negro ¡Eh, eh, eh! ¿Qué poca te ha ganado el premio? ¡Oh! Principiante Oye, oye Yo no soy un principiante Ahora tengo que caer encima de... ¡Ay! No, pues ahí no Creo que ahí no ¡Ay! Me muero ¡Ay! ¡No, me muero! Oye, ¿puedes dejar de moverme la cámara, por favor? A ver Ahí se va... No, no llego ¡Ja, ja, ja! Que tengo que llegar a unos... A unos pichorros que hay ahí Pero ¿cómo llego yo aquí? A ver No, no, así no, desde luego ¡Ay, Dios mío! Encima tengo que hacer estos dos saltos que parece que no Pero son difíciles, ¿eh? A ver A ver Que se esconda Y ahora así salto ¡No! ¡Pero sí! ¡Me pasa por encima! ¡Pero qué estafa! A ver ¡Ah! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! Me he quedado un pelín de largo Me he pasado un poquito A ver ¡Ay! Ahora me he caído Me he caído Vale, espera, espera, espera ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay, Dios mío! Chicos ¡No! ¡No! ¡Eso era posible! Este hoy me está poniendo un poquito nervioso, ¿eh? Un poquito Un poquito Un poquito nervioso Un poquito nervioso me está poniendo A ver Espérate Eh ¡Ay! Y Y Y Y Y después ¡Ay! ¿Y después qué? ¡Jolines! ¿Era posible? A ver Espero que se apague Enciende ¡Ah! ¡Pero me caigo! ¡Ay, Dios mío! No sé para qué entro en el lobby este Si sé que me voy a poner De los nervios ¡Oh! Pero si encima no llego ni saltando Voy a esperar a que se vaya a apagar Salto ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Ay! ¡Qué bueno! No soy ¡Pero qué bueno soy! Vale, a ver Por aquí Subo Con cuidado Vale, aquí hay algo que me está dando en la cabeza No puedo subir A ver, espera Si intento subir por aquí No, por aquí no ¿Por aquí? No, no puedo ¿Ves cómo lo hago? Ah, porque hay una pared justo aquí No, espera, 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 espera Aquí no puedo saltar, ¿no? Vale, me voy un poquito Espérate, espérate Bajo Y ahora salto para atrás ¡No! ¡No! Digo A ver si es que hay aquí una escalera Subes un poquito por aquí Luego saltas aquí Pero no Oye, ¿cómo subo? A ver, aquí me odio la cabeza No puedo tirar para un lado No puedo tirar para... ¡Ay! No puedo tirar para los lados No, por aquí Oye, ¿y si salto para adelante directamente? No Oye, ¿y si hago clic? ¿Y si hago clic? A ver ¿Y si hago clic? ¿Desaparece lo que tengo en la cabeza? No, no, no desaparece Oye, ¿qué puedo hacer? A ver Aquí Se supone que aquí en la cabeza no me puedo mover, ¿vale? O sea, subo Subo, subo Y ahí ¡Ah! Ahí tengo algo en la cabeza Pero No puedo saltar No puedo hacer nada A ver, espérate Voy a intentar engancharme a la... Tampoco puedo saltar para el lado Voy a intentar engancharme a la escalera por detrás A ver No A ver ¡Ah! No, no ¡Ah! Espérate, claro ¡Ay! No, no, me caigo ¿Y por el lado me puedo enganchar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Oh, vaya ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo subir más No puedo... No, que me caigo Vale, ¿y por el otro lado? A ver ¡Ay! No, no, no Así no Así no Así no Así no Kepu Kepu Así no Vale, por aquí Por aquí puedo subir seguro ¡No! Oye Oye, por favor ¿Esto qué es? El ojo que todo lo ve Ah, eso es para ver a otra gente No, no, no El salto perfecto No será verdad No será verdad, ¿no? Es que no lo sé, ¿eh? A ver, a ver, a ver Aquí hay como un... ¡Ah! ¡Claro! Y si hago así Espérate, a ver, a ver Si hago así ¿Puedo saltar? No ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo Estoy intentando saltar aquí Pero no me va No, y para el lado me caigo ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora me he enganchado por detrás! ¡Sí! ¡Era más fácil! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! Vale, solo tenía que intentarlo más veces, ¿vale? Eso era lo único que tenía que hacer Vale, ahora aquí Bajo El salto perfecto Ah, pues saltar más... ¡Ay! Vale, vale, vale El salto perfecto No, 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 no Por aquí no El salto perfecto es saltar por aquí No ¡Ah! Eso era posible ¡Ah! ¡Facilito! Era simplemente no tocar los bordes ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Y ahora... ¡Ay! Pues facilísimo El salto perfecto, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡Uy! 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 Arallita esa va a ser difícil de saltar, ¿eh? A ver ¡Ah! ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Uy! Mira Protección contra virus y amenaza ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no has dejado tu like Y como no has dejado tu like Me salta el antivirus Claro Si me dejas like Pues ya de repente Pues no... A ver A ver No tiene mucho sentido Espérate Déjame pensar algo ¡No! Porque verás Claro Estoy sufriendo un ataque de virus Chicos Y si dejáis vuestro like Dejaré de sufrirlo ¡Sí! ¡Claro! A ver chicos Es que de alguna manera No os tengo que pedir likes ¿Vale? A ver Esto es muy fácil Vale No Esto no es fácil Al lado No Ahora Entre medias En el medio me muero Aquí al lado no hay nada ¡Ah! Vale Mira Por abajo te dice Vale Vale Tengo que saltar pegado a la izquierda ¿No? Eso es Porque mira Todas tienen aquí El negro a la derecha 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 Este de aquí a la izquierda Y esta a la derecha Entonces tenemos que ir Todo pegadito por la izquierda Hasta que queden dos Ahora aquí Tengo que cruzar de lado Ahora aquí tengo que cruzar de lado Y aquí sale Bueno, 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 bueno Pero que es fácil Pero por aquí Pues por arriba ¿No? Salto ahí No A ver En lo negro No puedo pasar ¿Y puedo hacer clic? No Ah pues muy fácil Muy fácil ¡Ah! ¡Eh! Ahí ha pasado algo ¿Eh? ¿Habéis visto? No, no No se puede saltar ¿Eh? Mira, mira Me choco ahí Me choco ahí Me choco ahí en el borde con algo ¿Eh? Vale, vale, vale En el borde me choco con algo O por aquí No, no No hay nada ¿No? Y a este lado tampoco ¿No? No, por aquí tampoco Ah, lo pone aquí detrás Escribe en el chat Sube de nivel A ver Sube de nivel Emblema Primeras palabras Tendré que poner también Las exclamaciones A ver Sube de nivel A ver Pues no, no funciona ¿Eh? Estoy haciendo clic por todos sitios No puedo Es que ahí hay una barrera Que no me deja saltar por el lateral Y por este lateral Tampoco Eh, pero Es que ahí me engancho a algo Muy bien Ay, no, no, no Así no, así no A ver Ay, 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 ay Dios mío ¿Qué más estoy saltando? Es que me estoy poniendo nervioso ya A ver Es que estoy ya casi Escribe en el chat Sube de nivel Pero esto no funciona Ah, espérate Y si salto Como aquí A ver No Ay No, 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 no No, 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 no Es que no sé dónde saltar ¿Por qué cambia de color? Ah, no, vale Iba a decir ¿Por qué cuando toco la puerta Se pone la flecha de color negro? No, no, no Es porque va cambiando de color Chicos, de verdad No sé cómo avanzar Box Box Ayúdame Me tienes que ayudar No sé cómo pasar A ver cómo pasa No, yo ya he probado, eh De darme la vuelta Y ir así de culo Y no me va, eh No, no va, no va No va He intentado escribir Sube de nivel Level up Pero no, no me, no me, no me, no me funciona A ver, chicos Tengo un saltar etapa gratis Pero es que no me gustaría O sea, es que Pero es que no, 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 no sé ¿Qué hacer? Eh, ¿por qué le ha pasado? Ah, porque es en inglés Claro, es que es en inglés Es level up Claro Tienes que escribir level up En inglés Qué falso, qué falso, qué falso A ver, si escribo Si lo escribes en español No funciona Vale, es en inglés Madre mía Menos mal que me he dado cuenta Yo estoy caminando para adelante saltando Porque él está saltando Eh, no sé si pasará algo No sé si pasará algo Pero yo estoy saltando Yo estoy saltando Dos mil años más tarde Oye, creo que se ha muerto, eh Se ha muerto mi amigo Mi Bloxfruits Yo sigo saltando Sigo saltando Por favor Quiero llegar Vale, he llegado Tengo que llegar aquí Vale, no llego Eh, vale, tengo que caer así No Pero, espera Yo ahí no llego Ah, vale, vale Que a lo mejor Espera Vale, se supone Que aquí Es como que vas con velocidad Espera, a ver si puedo Esto te da como velocidad ¿Vale? Entonces Vengo hasta aquí Y ahora Vale, vale Pero creo que sí Creo que sí Espérate, creo que es eso Creo que es eso Ir para atrás ¿Vale? Y saltar justo antes De que se te vaya la velocidad Pero no, parece que no Voy a probarlo otra vez No, no, no Ah, vale, vale, vale Aquí hay algo Vale ¡Ay, no! Vale, ahí hay algo Lo he descubierto yo, eh Vale Uy, estoy subiendo Vale, ahí salto Va, facilito Laberinto Venga, vamos a seguir ¿Pero qué me estás contando? Roleado Vale, por aquí no es Vale, 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 vale Siguiente camino era por aquí Vale Vamos a probar A ir por aquí Vale, vamos a probar A ir por aquí Eh, no lo veo Ha desaparecido Pero aquí hay una puerta secreta Hay una puerta secreta ¿O no? Estoy mareando No sé dónde estoy Tengo hambre, mamá Tengo hambre Troleado ¡No! Ah, vale, estoy en la entrada otra vez Ja, 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 ja Eh Espérate un segundo Espérate un segundo ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! Cuando he visto que no había salida Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¡Eh! ¿He muerto? No, vale, pues por el otro lado ¿Vale? A ver, es aquí por la izquierda Aquí por la derecha No Por la izquierda Aquí por el centro ¡No! A ver, aquí es a este lado ¿Vale? Aquí es Por los lados ¿Vale? Y ahora este de aquí arriba Yo creo que es por aquí Mira, 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 mira Creo que es por aquí No, no, no Por ahí no es ¿Y si es por aquí por el lado? A ver ¡Eh! 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 ¡Aquí! ¡Aquí hay! ¡Va, te has caído! ¡Pringao! ¡Pringao te he caído! ¡Ah! Que había una escalera aquí del lateral ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! Hay un transportador oculto Encuéntralo Encu... Casi ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que ir haciendo clics A ver, por abajo se ve algo No ¡Eh! ¡Aquí hay un punto! Ah, no, vale Que es que tengo ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo aquí Donde está mi cursor Tengo un punto manchado en la pantalla ¡Ja, ja, ja! Y he dicho ¡Eh! ¡Ay! Vaya, me he caído Encuéntralo Aquí ¡Ay! Me caigo Venga, vamos a hacer La de... La de recorrernos todo Venga, detrás de mi amigo Blox Venga Ahora un pasito a la derecha ¡Eh! ¡Lo he encontrado! ¡Ja, ja, 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 ja! Blox Yo lo he encontrado Y tú no ¡Hola! ¡Hola! Mira, mira Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Eh, eh, 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 eh! No, no puedes ¡Qué pringao! Sí, sí, claro Si tuviese la habilidad De que pude crack Vale, pues claro Pues claro, pues claro Pues entraría Pero como no Pues, vale Aquí tengo que hacer Vale, no puedo saltar por aquí Por aquí no puedo saltar Por aquí no puedo No puedo saltar por ningún lado No puedo saltar por ningún lado Eh, chicos No puedo salir de aquí No puedo saltar por ningún lado ¿Qué es esto? Eh... Vale, 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 vale Era haciendo click ¡Madre mía! ¿Duro? Muy duro Está siendo muy duro Vale, aquí imagino que Lo negro no se tiene que tocar, ¿no? Vaya Vale Y ahora subir Pues el típico, ¿no? Ay, 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 ay Ay, Dios mío Que soy muy cabezón Y no puedo No puedo ¡Ah! Se tiene que subir por otro sitio Se tiene que poder subir por otro sitio Ah, por aquí el lateral ¡Ajá! Es por el lateral ¡Ay, no! ¡Me he caído! Vale, vale, vale Pero le he pillado, le he pillado, le he pillado ¡Ay, que me muero! ¡Ay, ay, que me muero! ¡Ay, que me pongo nervioso! ¡Ay, ay, ay! ¡No, otra vez no! Vale, vale, vale Que ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Ya no me muero, ya no me muero Te lo prometo, te lo prometo que ya no me muero ¿Ves? Por aquí no se puede, ¿vale? No se puede Porque han puesto... Ah, pues... Ah, vale, pues sí, sí se puede Ay, Dios mío, chicos Yo no sé por qué me veis, de verdad Es que soy más tonto que las piedras Exacto, saltar Uno, tres Y salto ¡Ah, no! ¡No, he pillado desde atrás! ¡Ay, Dios mío! Vale, hay una barrera ahí Que te empuja para el lado ¡No! ¡Ay! Y me empuja eso para atrás ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! No me acuerdo dónde es ¡No, no! Es que... ¡Pero cómo voy a pasar eso! No sé cómo pasar eso Vale, voy a ir haciendo saltitos ¡No! Vale, vale Pero creo que si hago saltos a secas Puedo rectificar en el aire, ¿eh? A ver ¡Madre mía! ¡Qué bueno soy! ¡Madre mía, qué bueno es que es, Mú! ¡Madre mía, qué bueno es que es, Mú! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Chaval! Vale, chicos Yo creo que 10 etapas ¿Vale? Estoy a las 70 No sé en cuál estaba cuando hemos empezado el vídeo Pero yo creo que son suficientes, chicos Porque llevo aquí rompiéndome la cabeza Para intentar pasar los mapas un montón Entonces, vamos a pasar este súper rápido Porque tiene pinta de ser súper fácil ¿Vale? Bueno, sí Una pequeña equivocación la tiene todo el mundo ¿Vale? Una pequeña equivocación la tiene todo el mundo ¡Pero! ¡Ahí hay algo! Aquí hay como una cosa que me levanta ¡Mira! ¡Ahí! 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 ¡Ay! ¿Será posible? Una, dos, tres ¡Pero sé que no he tocado! ¡Qué falso! Uno, dos, cuatro Vale, ahora en esta Tengo que salir para afuera ¿Ah? ¿Será que cuando se apaga no hace daño? ¡No! A ver Pero será posible Parece como que se va a apagar A ver ¡Ay! Es que tengo que buscar el timing perfecto A ver ¡Ah, ya! Me muero Pero sí, 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 ese Es, 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 es No, es imposible pasar por ahí, ¿eh? Cuando está apagado Vale Voy a hacer la que yo creo ¡Ay! ¡Soy tonto! He saltado bien, pero mal Uno, dos, tres, cuatro ¡Pero, pero! ¡Pues se va a morir! ¡Pero se va a morir! ¡Meg, man! ¡No! ¡Se me dejó! ¡Se me dejó! No No, 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 no No me está funcionando, ¿eh? ¡Ay! Otra vez me muero ¡Ay, ay, 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 vale ¿Vale? ¿Atento? ¿Vale? ¿Me espero? ¡Oh! ¡Pero que me ha matado! Ahora este va a caminar para adelante Y va a morir Ahora yo voy a intentarlo ¡Ay, Dios mío! ¡Y me caigo! ¡Ah, que te vas a morir! ¡Que te vas a morir, amigo! ¡Te vas a morir! ¡Te moriste! Es que hay un momento en el que se apaga Pero es que no me da tiempo a pasar No me da tiempo a pasar No, 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 no No, pero ya creo que sé cómo es Lo que pasa es que ¡Ay! Que me doy en el sombrero este que tengo ¡Ay! Ahora he saltado demasiado Oye, ¿no habrá aquí un pasadizo, no? ¿Por qué no me he despedido yo antes de hacer este? Que me pensaba que era muy fácil ¿Por qué no me he despedido yo antes? Estoy sufriendo Oye, ¿y si voy de espaldas? Es que ni siquiera puedo O sea, hago el pasito y me sube ¿Qué estoy pasando? ¡Estoy pasando! Vale, es que no le puedo dar el AW, creo, ¿eh? O le tengo que ir muy despacito Si voy muy despacito, no hay problema Mira ¡Pum! 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 ¡No, ahora sí! Vale, 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 vale A ver ¿Y si voy pegadito aquí a esto? A ver ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Me ha salido como corazones Vale ¿Y si a lo mejor voy por el bordecito este? Muy pegadito, muy pegadito al bordecito este ¿Vale? Ahora voy hasta el fondo ¿Vale? Y ahora lo paso Yo creo que es un cuadro ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Mira ¡Ah! Sí Me paro ahí No Ahí, tenía que ir Pero, pero Chicos ¡Chicos! ¿Pero qué ha pasado? Chicos Lo siento, pero no puedo terminar el hobby ¡No! Deja tu like